¿Cómo estás? Tanto tiempo, mucho saludarte. Igualmente, Carmela, ¿cómo estás? O sea que estamos viendo tantas formas de espantar al Caray de Octubre. Y no sé si este año con tanto incendio y con 46 grados viene, viene el Yopará. Creo que hay otras formas mejores, ¿verdad? Nosotros vamos a darte la manera de espantarle al Caray de Octubre y a toda la gente que confía en barcos y rodados. Mañana, menos 300 guaraníes por litro de descuento. En todas las estaciones adheridas de barcos y rodados. Así que cargando combustible en barcos y rodados le espantamos a día de octubre con toda su mala onda. Así que traemos nosotros la mejor novedad de este primero de octubre. Mañana 2 tienen este descuento en nuestras estaciones. Pero encima, Carmela, lo bien que viene, ¿verdad? Acabamos de cobrar. Justo mañana es viernes, ya llega el fin de semana y hay que hacer algo para espantar. Así que me parece que se juntaron varios elementos que nos vienen muy bien para mañana a cargar tanque lleno. Espectacular. Sí, aguanten. Hoy no carguen todavía. Aguanten. Mañana hasta lo último. Hoy a las 0, 01 minutos ya pueden cargar con este descuento que va a ser aplicado directamente en la carga. Así que pueden entrar en un rato en nuestras redes sociales. Van a estar el listado de estaciones adheridas a esta promoción en todo el país y en toda nuestra línea de combustible que, como hablamos la otra vez, tenemos todos los octanajes de nuestras nazas mejorados. Tenemos la 88, Eko 88, Ful 93, tenemos también la Super 97 y la nueva Mega 98. Así que una buena excusa para probar la calidad certificada de los octanajes que son reales, reales y certificados de las nazas de barcos y rodados. Y, por supuesto, en cuanto a nuestro diésel, tenemos a nuestro Evo Diesel Premium, el combustible, el diésel premium del país y Diesel Next también. Carmela, esto es mañana por todo el día, por solo un día. Es por un día. Así que te entrego la misión, Jota, de que la gente se entere a tiempo de la promoción. Porque a veces dicen, justo cargué ayer. Entonces, ahora que estamos avisando que mañana se aplica este descuento, para que no carguen hasta mañana ya con este descuento y con la calidad de siempre de barcos y rodados. Me río nomás porque a veces a mí me toca. Como lo que parece luego que tu auto es inteligente, ¿verdad? Y se quiere acabar justo el día previo el combustible. Entonces, yo les voy a dar el tip. Carguen por un 20.000i, ¿entendés? Y recorre lo necesario. Nomás ya meté tu auto tipo en parque cerrado. Y cuando sea medianoche, ahí salí cargada tanque lleno. Ese es el secreto, Carmela. Tal cual, tal cual. Exactamente. Tal cual, Jota. Y, por supuesto, aprovechen también en los rapiditos de barcos y rodados. Tenemos ya una buena cantidad de rapiditos recargados. Lo que significa que ya podés encontrar también productos de primera necesidad. Es decir, desde verduras, frutas, carne, cosas para el asado, productos de limpieza. O sea, todo lo que anteriormente no encontrabas en una tienda de estación de servicio, hoy ya podés encontrar en gran parte de los rapiditos de barcos y rodados como para que puedan hacer todo de una vez, ¿verdad? Las compras para la casa, si quieren tomar un café, cargar combustible, lavar el auto, con todos los protocolos sanitarios y todo de una vez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos ofrecer a nuestros clientes con octanaje mejorado de nuestras nazas y con descuentos. Imagínate, todo eso en un solo lugar. Por supuesto que es la manera de cuidarnos, Carmela, en estos tiempos tan especiales. Así que reiteramos, mañana, viernes 2 de octubre, espantamos el caray de octubre cargando tanque lleno con menos 300 guaraníes por litro en barcos y rodados. ¿Completito? Completito, gracias. Gracias a ustedes por esta comunicación y seguimos con más novedades seguro a lo largo del mes. Por supuesto que sí, así va a ser. Gracias, Carmela, que tengas una tarde hermosa. Cuídense mucho. Igualmente, cuídense. Un abrazo.